buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antioquillita uno, el paisita uno, chontico día el samán de la suerte pic 4 día pic 3 día hijao de oros culona día la caribeña día sinuano día motilón tarde antioquillita dos el paisita dos chantico noche cafeterito noche fantástica pic 4 noche pic 3 noche el motilón noche el motilón noche culona noche caribeña noche el chino ano noche dorado noche felicitaciones a todos los ganadores gracias por ver el video dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita feliz tarde And there is no barricade That I can tear away Shoot me down, go fire away, away But I'm a heavyweight I'm a heavyweight